Hola, soy Nancy or Nance. Nomás quiero mostrarles algo, mi experiencia religiosa, como dice Enrique Iglesias. Bueno, hace unas, creo que dos semanas, fui con mis padres. Avistarlos. Y de repente estaba comiendo. Y luego de repente llega mi papá y me dice, Mija, voy a mirar unas botas. ¿Quieres ir conmigo? Y mi hija es como, ¿Botas? ¿Qué tipo de botas, papá? Estaba muy contenta, like, ¿qué tipo de botas? Me dejó con la espanilla, like, ¿qué tipo de botas? Ok, let me remind you. Pues la razón tiene más interés, porque antes de COVID-19, yo iba a comprar mis boletos para ir a Zacatecas. Mis padres son de allá. So, yo quería tener la oportunidad de ir allá. So, me quedé con la espanilla. Y mi papá tiene un tiempo que se dio cuenta que yo iba a ir sola. Y él quería acompañarme. So, vamos a ir los dos. So, sabiendo que mi papá iba a ir a México, y yo voy a México. Y mi papá me dice, Mija, ¿qué es lo que hace conmigo? Con nosotros, con mi mamá también. ¿A mirar unas botas? Me quedé como... ¿Qué tipo de botas, papá? ¿Qué tipo? So, le estaba preguntando y preguntando, y no me decía mucho. Decía, ¿qué tipo de botas? ¿Botas de trabajo? ¿Botas regular? ¿Botas de qué? ¿Vaquera? ¿Vaqueroso? ¿Qué, qué, qué? No sé, mija. Voy a mirar. ¿Quieres ir? I'm like, Apá, ¿cómo se llama la tienda? ¿Dónde es? Yo ya estaba como pensado en dónde, porque ya tenía planes y con alguien a comer camarones. So, mi papá ya me tuvo las penías. So, ahí voy. Queriendo saber dónde va a ir. Ahí voy. Ahí voy. Y cuando llegamos, mi papá como si nada, mi mamá como si nada, nada. Y yo como, como niña chiquita. Como si fuera Dizelana, Botas, botas, ropa, cintos, sombreros, de todo. Me quedé como, wow. Neta, necesitaba como un, ¿cómo se llama? Un directory, para saber dónde está todo. Hasta le dije a una señora, que trabaja ahí. Like, wow. ¿Dónde está el departamento de mujeres? Porque no lo encontraba yo. Me sentí tan perdida. Le coñé, allá arriba. Y yo, wow, es como si estuviera en heaven, en el cielo. I'm like, wow. Le dije a mi papá, y mi mamá, peace out. Voy para arriba. I'm like, recording. No estoy grabando todo esto, I'm like, pero yo atrás, calladita, porque yo estoy like. Me encantó todo ahí. Estaba mirando los asesorios, la ropa, los cintos, que me encanta. Yo ya me midí dos botas. Mi papá todavía ahí, trying the shoes, porque mi papá es muy pique. Él sabe lo que quiere. alejé en B. Meanwhile, yo cada rato agarro una bota, a mi papá, bajo una hectárea. ¿Te gusta este, ¿Te gusta este? Pero no cargé todo eso, porque estaba tan ilusionada. Eso ya. Espero que le guste el video, donde yo, donde mi papá me llevó, y luego ahí enseñamos qué compramos. all right, all right, all right, and peace out. and peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!